Al recibir el respaldo de la cúpula de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, como precandidata única a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum sugirió 17 puntos para dar continuidad al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin zigzagueos, pues dijo, va a caminar en unidad y jamás traicionará el anhelo del pueblo. Sheinbaum Pardo aseguró que construirá el segundo piso de la cuarta transformación y buscarán ganar la mayoría en el Congreso para promover la reforma al Poder Judicial y ofreció dar continuidad al proyecto ferroviario del país. Por su parte, al formalizar su precandidatura presidencial por el PRI y el PRD, en vísperas del inicio de su precampaña, Xochitlí Galvez hizo un llamado a los partidos a evitar la división para llegar unidos y fortalecidos a las elecciones del 2 de junio próximo. El economista ultraderechista opositor Javier Milei se convirtió ayer en el presidente electo de Argentina al derrotar en segunda y definitiva ronda electoral al abogado izquierdista oficialista Sergio Massa y con alertas de que aplicará una honda ruptura sociopolítica e institucional, jurará el próximo 10 de diciembre como décimo primer mandatario argentino desde el retorno de la democracia hace 40 años, tras la dictadura militar derechista de 1976 a 1983. En su primer mensaje como presidente electo, afirmó anoche en su base de campaña en Buenos Aires que su gobierno abolirá la idea de que el estado es un botín y proclamó que comienza la reconstrucción de Argentina y el fin de la decadencia para volver a ser una potencia mundial. De enero de este año a la fecha se contabilizaron 2.088 carpetas de investigación por el delito de violación equiparada y simple en la Ciudad de México, 142 más que el año pasado cuando la cifra en el mismo periodo fue de 1946. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio fue el mes con mayores registros, con 196 expedientes, en tanto el promedio diario de casos abiertos aumentó a 7.6. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en octubre pasado que este año 159 personas han sido vinculadas a proceso por dicho ilícito. Te invitamos a que te mantengas informado en la edición impresa de este lunes de El Universal y en todas sus plataformas digitales.